Bueno pues Le traje de cenar Hasta ahorita lavo su Su platito Esta no esta mucho sucia Bien lavadito, que no tenga mugre Entonces le sigue doliendo la pata Ay me duele mucho Entonces hoy no salió a ningun lado a pasearse Ay pues acabo de llegar O entonces acaba de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar Ay cría con esas Si bien enjuagadito Ahora nos iba a cambiar Si Es que ya me vi de aqui Pero me iba a llevar todas mis cubetas Y mis trastes Miren Aquí le traigo tambien Estas cunas Tres casitas Ay mamona me las comerita no quiero ¿Anda llena? Ando bien llena Estan buenas Estan buenas no? Y hay blancas tambien Habian rojas y blancas No mas que esas se las tiene que comer antes de Antes de mediodía Porque como no tiene refrescante Como no tiene refrescante Se le agren y agren no se las debe de comer Y también le traje coca Ahí le va Pero déjese para que se la abra Oiga porque Usted luego batalla mucho para abrirla Se le de una aflojadita poquito Ahi si Ahora si Ya se la aflojadita poquito Porque esta batalla mucho para abrirla Ahi si Ahora si Ay ni la vio Si como no Le aflojadita Ya se echó algo el tragote de coca A usted mucho le gusta la coca A mi si Mira ahí le va Le traje mas agüere Ah esta si Mire Y aquí le traje Las portillas Y aquí le traje Le traje mas agüere Y aquí le traje Le traje mas agüere Y aquí 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 le traje mas agüere Pa que no batalle de agua Para que no batalle de agua Ya que si no me alivia Mejor ir para Guanajuato Si no se alivia se verá Guanajuato Si Y eso Ya si me internan Ni modo que me pongan un suero Y que tal se le enternan en Guanajuato Pues que me internan Que mas hago Mientras de que me alivio Y aliviandome que me traigan Y que si le cobra mucho dinero en la enternada Pues que me cobre Y luego si no tiene dinero Como va a pagar Oh A ver como pago Le dice a don felipe que le preste Pues este donde me presta No También esta allí Yo creo que tampoco lo quiere no Quieres a Guanajuato cuara de la pata Ya que me peren de una vez la pata No se Las saquean de como unas muletas Como el hermano de la Carmela Ya cuentas que me alivio Ahorita ya me di un pastel Ahorita ya me di un pastel Le di un pastel Le gira al baño Tengo buenas como También buenas las tunas También dulcitas También dulcitas También dulcitas Y deje de eso ya se están acabando ya Si Ya no hay tantas No hay Las tunas es muy buena fruta Ah Si Ya ahorita Lo que es garambullos Pitallas Ya se están acabando Tunas también Las garambullas se acabaron Los garambullos Esos a mi me gustan bien hartos Le gustan bien hartos Pero ya se están acabando No hay No hay No hay No hay No hay Ante la tuna blanca Está más dulcita No está más dulcita Pero Yo Ahí había Pero ya se acabaron Y yo me comí como tres están dulces Ajá Ya se acabaron ahí Oh ya se acabaron Escarbaron Oh escarbaron Hasta el viejo de la camioneta Este viejo cabrón No deja pasar Ajá Ayer un señor de un caballo Y llevaba a sus perros Ajá ¿Y luego? Yo me pasé de gilo Nomás para que oye Que me dijo buenas tardes Y buenas tardes Y adelante Ajá Y yo no andaba platicando con él ¿No platicaste con él? No No Yo me pasé de gilo ¿Y si puso asoleo las cobijas hoy? No Pues Yo ayer donde las pongo Ay Oye Eso solo es Ajá Órale muy bien Traguito de coca Este que le gusta mucho la coca Sí Sí Ajá Pues ahora sí tiene agüete Tiene coca Luego ya no tenía ni agua Dicen Esto ya se acabó La pondré esta para acá Esa para allá Esa para allá Entonces ahí no No va a salir por ahí Pues acabo de llegar Ah sí? Sí Fui a visitar al San Luisito Más que bien a esta gente Ajá Allí como que iban a quemar castillos No sé eh Sí Andaban armando un castillo o qué? Yo creo que sí Ajá Había un montón de gente Un montón de gente Un montón de gente No dejaba ni pasar Ajá Yo di de limón y me dieron un San Luisito Ajá O se dio limón no? Sí Y le dieron un San Luisito Un San Luisito Ajá Estaban dando con Tenen allí como escapularios Ajá En la parroca que sí llevaron el palo encebado ¿En la parroca qué? Ajá Y ese palo encebado para qué es? ¿Quién sabe? No es para que se suba la gente a bajar regalos No 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 dicen que ponen regalos arriba y que tienen que subir para arriba? No Es que como esa parroquia es de los padres Ajá Porque dice Cornelio que el padre de Rodolfo le quitaron su virgencita Los padres de ella, la virgencita Ajá Y entonces dice, me platicó Cornelio que vive allá donde está el cerro Ajá O sea, ve por qué se iría para allá Pero esos padres hicieron un pinche pecado Ajá A ver para qué le quitaron su templo Porque tenían ladrillos Ajá Entonces yo ese día me fijé en la pila Y estaba una pilota así de agua Ajá Hasta yo me asomí Ajá Hicieron un pecado sus padres No, órale Y entonces, sí conoce al padre Juan Ríos No Ustedes dicen que lo mató el padre, uno de los Becerra Ah sí Pero usted no vaya a platicar porque Ya sabe que Ya sabe que No quiero entrar en chismes Ni en Argüentes No, no Y que ese padre lo mató que porque Que porque se había metido con su señora A para que unos padres iban a meter con su mujer No es cierto de esto Nada No, son puras mentiras Ajá Y Pero ese padre era bien buena gente con nosotros Ah sí Nosotros íbamos al rancho y yo y mis abuelitos una vez Ajá Tanto yo me quedaba callada Tanto yo y mi prima Pancha la hija de mi tío Severo nos ponen a cantar canciones Ajá Así canciones Lucas Ajá No No Ajá De Don Juan Huerta No, órale Hasta yo pensé, yo me hubiera casado con un muchacho de esos, ahorita ya está fuera casada con él, me tocó mala suerte, mire yo tuve uno que se llamaba Juan, yo le dije sabes que yo tengo mis hijos, o tal si me perdono todo, pero sus papás no me quisieron. ¿No lo quisieron para nuera? No, me hicieron que no, entonces al último se casó, no me dio coraje, yo tenía uno que se llamaba Ángel, el hijo de Lupe, duramos mucho tiempo de enojados, entonces en eso murió mi tío, dije la señora de mi tío Vicente, me van a ladrar los perros, ya mejor yo me quedé callada. Pero yo tuve muchos amantes, y el papá del niño se perdió, tampoco le dio dinero, y pues ya tengo mucho que no le he visto, quién sabe, si irá a volver más del niño o no sé.